Se largó ya con chaparrón, agarre los paraguascas, así decíamos en el colegio. Hola, mi nombre es Maura Lo Barracini y bienvenidos hasta el Kiosco de Leesa. Esta vez, esa búsqueda que estuvimos haciendo con Randan Panessi hace como dos semanas, dio frutos. Encontré, sí, encontré un micropene, varios, pero el primero fue el que elegí. Y qué increíble, Che, un uruguayo, Roberto, que no se llama Roberto, yo le cuido la identidad porque no se quiere exponer del todo. Roberto se animó a contarme cómo es vivir con un micropene. Hablamos de cómo encaró su sexualidad, cómo se aceptó a él mismo, cómo fue su confesión, digamos, no sé qué palabra ponerle, cómo fue su planteo a las novias que tuvo, cuánto mide su pene, y una entrevista muy interesante. Yo creí en un momento, había pedido las esperanzas, dije no, no me va a contactar nadie, la puta madre. Y era tiempo al tiempo, tiempo al tiempo aparecieron estas personas con micropene y una gran entrevista con Robertito de Montevideo. Así que antes de arrancar esta entrevista con una persona con micropene, quiero dar los respectivos saludos y agradecimientos a toda la gente que aporta este canal, que de verdad lo valoro un montón y no saben lo que me ayuda. Y arrancamos nomás. Hernán Nicolás Corbalán, un saludo para vos papá. Joaquín Álvarez, saludo Joaquín. Lorena Karina Rodríguez, un saludo para vos Lore. Tomás Capreto, un saludo para vos también Tommy. Gustavo Bordenave. ¿Bordenave? Sí, Bordenave, bien, alto apellido. Juan Miguel Alonso, muchas gracias. Lautaro García, un saludo para vos. Este es un crack, este nunca lo voy a pronunciar bien. Ardir Axebrud, un saludo para vos papá. Sergio Ladero, Sergio querido, un abrazo. Marilu García, un saludo para vos Mari. Alejandra Basualdo, la alumna perfecta, no tiene faltas. María Agustina La Logia, un saludo para vos Mari. Silvana Díaz, un saludo para vos Silvana. Eduardo Vicente, un saludo para vos Eduardo. Santiago González y por último Juan Ignacio Verón de Simoni. Un abrazo enorme, muchas gracias por su ayuda. Y sin más, arrancamos con la entrevista. Bueno, el segundo uruguayo que está en este canal, el primero fue el bananero y ahora uno muy, pero muy particular. Vamos a llamarlo Roberto desde Montevideo. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, ¿cómo andan gente? ¿Todo bien? La verdad que tengo que agradecer, suena feo, pero lo valiente que fuiste. Decir, sí, yo me mandaste un mensaje por Instagram y dijiste, sé lo que estás buscando, yo soy uno de esos y no tengo problema en charlar. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Fue difícil? Le dijiste, vamos para adelante y vamos a darle la entrevista. Y mirá, yo estaba acá en casa y justo estaba con mi novia y le digo, no, mirá, a ver este video. Y cuando termina le digo, ¿sabés qué? Le voy a decir. Y me dice, ¿puedes decir? ¿Seguro? Y le digo, sí, dale. Y me dice, bueno, dale, si te responde, dale palo. Y se cagó de risa, dale. Y bueno, dale, va para ahí. Ahí tocas un tema que me parece fascinante. Vos tenés una novia y nada, ¿cómo te gusta decirlo? Vos tenés micropene y ¿cómo fue el día que dijiste, o sea, yo creo que tengo micropene? ¿Cómo fue el proceso de chico? Eso me interesa. Y desde chico, la verdad que no me daba mucho cuenta. Sí tengo un recuerdo, pero era de niño inocente. Tipo, antes acá había unos juguetitos que eran tipo latitas de coca chiquititas. Así, chiquititas. Entonces agarré y me lo puse ahí en la zona del pito. Y le dije, mirá, papá, me creció el pito. Mi viejo se cagaba de risa. Y bueno, después más de grande, normal. La verdad que tuve la suerte de que nunca me hayan descansado ni nada. Tipo, yo voy a la playa y el short se me pega y se ve que tengo un pitín. Pero nunca nadie me dijo nada. Así, tipo, también me chupaba un huevo. También tengo tetas, qué sé yo. Ya fue. Pero me encanta cómo lo tenés. Tengo un pitín. O sea, a la hora, cuando... ¿Cómo fue tus primeras relaciones sexuales? Me decís, nunca te descansaron, nada. Pero ¿cómo fue? ¿Siempre fuiste al frente y dijiste, me la tengo así y ya fue? ¿O fue todo un proceso de aceptación? ¿O fuiste al psicólogo? ¿Cómo es? Mirá, yo tengo la fortuna de que tengo un primo, que es de familia, que tiene lo mismo que yo. No. Y bueno, entonces un día le dije... No es que nada de malo, pero digo, mirá qué coincidencia, digo. Claro, aparte un primo que es muy, muy... Era muy pegado a mí, ahora ya no. Pero en ese momento era muy pegado a mí, éramos muy amigos. Y bueno, le compartí mi hijo por dos. Y bueno, y ahí empezamos a hablar. Y eso me dio como, bueno, como que no estoy solo. Y eso cuando era pre-adolescente. Ya cuando fui adolescente, ahí con el internet ya fui buscando ahí. Porque yo pensaba, pan, nunca voy a poder tener una novia, porque no voy a poder tener sexo, ni siquiera voy a poder tener un hijo, ni nada. Tipo, incluso... Te voy a contar un pensamiento turbio que tuve, pero había pensado, bueno, voy a tener que pagarle a una prostituta para que tenga un hijo mío por inseminización artificial y poder tener un hijo para mis padres. No, ¿qué pensabas a qué edad? Y yo decía, a los 15, 16. Y bueno, cuando cumplí 18, un amigo me dijo, vámonos ahí a un barcito donde están las mujeres, no sé si se casaba el mambo. Y fuimos, y bueno, me le planté de una a la mujer y le dije, mira, me pasa esto, y pum, soy virgen. Y me dijo, dale palo. Y bueno, hicimos ahí, pero yo no sentía nada. Y dije, tá, mi quito es tan chiquito que ni siquiera siento nada. Y, pero, voy a dejar ya la clura. Tipo, me mide 10 centímetros parado, ¿sabes? Ah, ok, ok. ¿Sabés que era una pregunta incómoda para mí? Decir, ¿cuánto te mide? Bueno, 10 centímetros. Así la gente sabe, 10 centímetros. Bueno, yo, nada, pasó el tiempo y bueno, entonces, nada, me metí por internet y buscando ahí en YouTube poses de micropene ahí. Y bueno, encontré unos canales, los puedo recomendar. La verdad que... ¿Qué buscaste? Perdón, no te entendí. ¿Qué buscaste? ¿Qué es lo que encontraste en internet? Puse en YouTube poses sexuales para micropene. Ah, poses sexuales para... Mirá que interesante, bien. ¿Y? Bien. Y encontré un canal, que lo voy a recomendar si se puede, se llama Sex Place TV. Es una española. Y bueno, y la española esa bajó toda la data re clara, dijo la posta. Y me dijo que era algo normal, que... ¿Cómo te puedo explicar? El sexo no es solamente poner y sacar también. Hay todo un juego previo donde vos estimulás a la mujer. Y bueno, eso de cierta forma ayuda también. Y además que el placer no se encuentra a lo largo, sino a lo ancho. ¿Verdad? Claro. Y bueno, está. Como a los 19 tuve mi primera novia, y con ella practiqué una banda. Tipo, yo le dije, cuando lo fuimos a hacer, le dije, mirá, me pasa esto. Y me dijo, pero, ¿podés? Y le dije, creo que sí. Y bueno, y de ahí yo le mostré el canal y le fuimos dando palo ahí un poco. ¿Es la misma novia con la que estás ahora? No, no, es otra. Ah, bien. Y bueno, claro. Y ya, bueno, después, es algo normal. Tipo, yo tengo un pito chico, pero... Perdón por lo que voy a decir, pero yo a mi novia le hago venir una, dos veces. Tipo, si vamos a comer, comemos los dos, ¿verdad? Y yo no sé. No... Pero tuviste que... O sea, vos dijiste, ok, tengo esta herramienta, ¿qué puedo hacer para pasarla bien igual? ¿Eso fue tu ejercicio? Claro. Sí. Tipo, ¿importa esto? ¿Importa de verdad? Y yo en tal. Y... Y... Digamos, y con ahora, con tu novia de la actualidad, ¿fue el mismo proceso decirle, mirá, te planteo esto? Mirá, a Tengo Tanto, ¿cómo fue? Nada. Salimos un día, al otro día, le digo, ¿querés venir a tomar agua a casa? Voy. Pues, de una. Y... No, no se sorprendió, nunca pasó una cuestión de decir, no, mirá, nunca. Con esta novia actual, no. ¿Te pasó con alguna anterior? ¿Tú se fue a encontrar? Sí, dale. Bueno, tenía una novia, una... Bueno, en realidad no sé si es una novia. Salimos un par de veces ahí, y bueno. Y cuando llegó el momento ahí, fuimos a un hotel, esos que se pagan por hora. Bien. Y cuando llego, saco ahí, pongo las cartas en la mesa, y se me ríe. Y digo, pero mirá, mirá que funciona, mirá que no es la flecha, es el indio. Y me dice, sí, me voy a decir, no, no sé. Y le digo, bueno, dale. Y cuando me dice, bueno, dale, bueno, yo la empiezo a besar, me empiezo a estimular, y digo, se me rió en la cara, no confió, ya está. Le digo, ¿sabés qué? Al final, como no me siento tan cómodo, prefiero irme. Corta, se le dice, corta la camisa. Le es marcial. Claro, yo estaba dispuesto, yo dije, está, ahí está, la chupeteo toda, me la cabalgo ocho horas, y se viene tres veces. Y después dije, ¿y por qué le voy a hacer esto? Si ya no confió desde un principio. Bueno, mierda, ya está. Aparte la falta de respeto, o sea, ¿por qué, entendés? ¿Por qué ser todo, digo, no? Eso es todo que te jodió, digo, ¿qué onda? Yo entiendo que se haya reído. Porque, tal, yo sé, si lo ves y te da gracia, bueno, reíte. Pero ya que me haya dicho, vos decís, no sé, me la baja, bueno, dale, dale, sí. Tipo como, bueno, ya está, ya estoy acá. Entonces dije, no, yo no quiero eso. Ya fue. Muy bien. Bien, ¿sabés que van con mucho exactitud? Van con mucho exactitud, hermano. Porque vos no estuviste desesperado. No, se burló de mí, tengo que demostrarle. No, 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 me faltaste respeto, me voy. Muy bien. ¿Sabés lo que, la duda que saqué con el video anterior, era el tema de los cuidados, del preservativo? ¿Qué onda vos? ¿Cómo hacés? Bueno, uso, me entra un preservativo normal, pero cuando empieza ahí la acción, como que queda un poco flojo y, bueno, se pierde, se sale. Pero, ponele, yo cuando era más chico me lo ponía para masturbar, me decía, sí, me re queda, fue. Y a la hora de la verdad, queda flojo. ¿Y hay alguna alternativa para eso o no existe? Mi novia toma pastillas anticonceptivas. Claro, se cuidan de otra manera. Claro. Y bueno, después el timing, conocerse y calcular. ¿Y vos no sabés si en otras partes del mundo existen preservativos más chicos? ¿O ni idea de eso? Ni idea, nunca busqué. No. Vos al conocer a una persona que es muy difícil, porque, bueno, no es muy difícil, pero, viste que es uno cada diez mil, ese más o menos es el promedio, justo conocés a tu primo. ¿Y tu primo le costó más? ¿La aceptación hizo como, la sufrió más, digamos? Sí, más o menos. Mi primo también quedó muy, o sea, no es solamente por eso que tenía, que tenía un pito chico. Por otras cosas también, se reservó mucho y no quiere salir con mujer. O sea, le gustan las mujeres, porque él me ha dicho, me gustan las mujeres, pero como que, no sé, tiene miedo a encarar, a hablar con una mujer. Ni siquiera tiene amigas mujeres porque como que les tiene cierto rechazo. Y, bueno, está. Capitalizaste todo lo que te dijo él, pero la llevaste a la positiva y él quizás como que le afectó más en sentirse más, ¿cómo decirlo? ¿Se acomplejó? Sí, de cierta manera, sí, se acomplejó. Pero, eso es porque capaz que él no lo tomó de la misma manera que lo tomé yo. Yo sabía que quería tener novia y que quería tener sexo. Y vos en la escuela, nunca jamás te enseñaron nada de eso, ¿no? No, nunca. Porque viste que muchas veces las clases de educación sexual son una mierda. Y en vez de explicarnos estas cosas, tenés que recurrir a otras cosas que son una cagada. Ahora, una cuestión que a mí personalmente me jode mucho es ir a... No me jode, pero me siento incómodo, es ir a los vestuarios, ¿viste? Ya sea cuando haces natación o no sé. Por lo general cuando haces natación tenés que poner en pelotas sí o sí. Y, viste, a mí no me copa mucho estar en pelotas ahí. Pero hay chabones que tienen ciertas cuestiones y vicionitas que les gusta andar en pija por todo el lugar. ¿A vos te incomodabas esos lugares? ¿Tratabas de evitarlo? ¿Vos te pones en pija frente a todos los pibes y no te importa lo que te digan? Sí, yo en pija totalmente no, pero poner en bóxer sí. Yo hacía natación y también hice rugby y cuando estábamos ahí en la ducha, en el vestuario, muy pocas veces vi guachos así que quedaban en pija totalmente. Pero está, tipo, todo bien. A mí nunca me dijeron nada. No sé si nunca se fijaron o dijeron nada. Bueno, qué pito corto que tiene y ya está. Pero nunca me dijeron nada. Así que, por suerte, por ese lado nunca tuve que, digamos, sufrir o pasar un mal rato. Así que, bien ahí. ¿Alguna vez o harías o alguna vez hiciste un trío? Haría, sí. Haría un trío. ¿Y no te complejaría para nada el tamaño del pene de otra persona? No. No. Bien ahí. He hablado ahí con mi novia, pero ella no está muy segura. Tipo, como que ella no quiere. Y está, pero yo, si fuera por mí, yo sí. Te banco mucho, Robert. Te banco muchísimo. Decime una cosa. Te veo muy seguro. Te veo muy que vas al frente, que te aceptás vos mismo. Pero digo, esto va a quedar como estaba pactado. Pero digo, ¿por qué elegís cuidar tu identidad? Cuidar tu cara. ¿Por qué? Porque yo también no pensé a esto. Pensé, ¿por qué me voy a tapar la cara si estoy dando la voz, todo? Y dije, ¿sabes lo que pasa? Hay mucha gente que no piensa como pienso yo, como pensás vos. Y por ahí, al tener una exposición tan grande, me pueden romper bastante las bolas. Y la verdad que no quiero pasar un mal rato, ni que me descansen, o que yo deseo que, ah, mirá, lo conozco. Te paso su Insta, te paso su Facebook, sacás. Y hacerme, tipo, totalmente público. No porque digas, ah, tengo vergüenza de que tengo un pitín. Si no, porque no estoy preparado para que la gente, tan así... Porque hay mucha gente mala en internet. Tal cual. Hay mucha gente que solamente quiere romper la pista. Y la verdad que no estoy para lidiar con eso ni a par. Sos un animal. Roberto, espero que hayas tenido una buena jornada legislativa ahí, otra jornada de la democracia uruguaya. Y hayas podido ir a votar bien. Y muchas gracias por esta nota que me encantó. Seguramente quedan preguntas pendientes, puede haber una segunda parte, o lo que sea. Como por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, ¿vos estabas enterado de los extensores de micropene? No, no. Bueno, queda para charlar. Pero vos sabés otra cosa que capaz te va a acopar. Vos fuiste el primero, pero después de vos hubo como dos personas más que dijeron, yo también quiero dar una nota. Dale palo entonces, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, espero que la gente que tenga este problema, entre comillas, se dé cuenta que se puede tener una vida sexual piola y bueno, que investiguen. Que investiguen y que las chicas, cuando se topen con un micropene, le den una oportunidad. Porque la van a pasar bien. Sos un animal. Un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima. Dejen un comentario, compartan, síganme en Instagram, lo que quieran. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!